Yo creo que en todo el Estado sabemos que todo México es una gran fosa clandestina y tenemos el honroso tercer lugar y nos debería de dar vergüenza cuando dicen estamos en ese lugar. Y la familia yo creo que es la clave, sobre todo los valores, para arropar a los niños desde muy pequeños. Y la familia yo creo que es la clave, sobre todo los valores, para arropar a los niños desde muy pequeños.